Estoy muy muy contento, esta semana ya empezamos en la primera con la limpieza, no solamente del corazón, también en la siguiente semana estuvimos buscando la reconciliación, buscando el perdón con los demás y no solamente el recobrar la amistad con nosotros, sino también queriendo recobrar nuestra amistad con Dios. Y pues estoy tan lleno de alegría y de felicidad que quiero compartir, quiero externarlo, quiero dar más, pero ¿cómo sería? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo lo haré? ¡Virgen María! Hola hijo mío, te he escuchado que quieres compartir esa alegría que tienes. Sí, sí, sí. Y esta semana nos invita a compartir, puedes compartir una despensa, puedes compartir un suéter, un juguete a quien más lo necesita. Esta semana se trata de compartir y te invito a que compartas con los más necesitados.